Amigos de Caribe News, ¿Cómo están? Muy buenos días y muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha en España, Centro, Sudamérica y México. Bueno, hoy estoy muy contento porque pudimos establecer contacto con el secretario de Turismo de México, este, mi querido, pues infinísimo amigo Miguel Torruco Marqués, quien por cierto, como ustedes saben, está convaleciendo, pero aún así, me constó el teléfono. Miguel, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Armando? Me da mucho gusto saludarte, al igual que toda la distinguida audiencia que nos escucha. Miguel, platicábamos ahorita, antes de esta entrevista, de que realmente México está siendo privilegiado a nivel turístico, en relación a, como hemos visto, la activación en otros países, y eso habla muy bien de nuestro país, ¿No? Sí, México es realmente fascinante y en materia de turismo hay mucho que ofrecer y, pues, estamos preocupados porque, pues, es una situación que ha afectado a muchos prestadores de servicios, pero también se ve la luz al final del túnel que también tendremos aspectos positivos y tendremos también a futuro, pues, una actividad sólida como siempre se ha dado a lo largo de los años. Claro. Miguel, muy, este, creo que México tomó puntos claves estratégicos para no cerrarnos totalmente como otros países, como el hecho de que tenemos el, creo que 17, 18 estados, el safe travel, el hecho de que no se perdía la conectividad aérea totalmente, porque seguimos recibiendo vuelos de Estados Unidos, de Europa, de Asia, y, y eso, bueno, tuvo mucho que ver las relaciones, y, este, que, que se tenían en este sector, los estados y las aerolíneas, ¿No? Bueno, en primer lugar, fue un, fue una etapa muy importante, eh, los primeros, eh, dos, tres meses de la pandemia, eh, se tomaron medidas, eh, muy estrictas, eh, protocolos, eh, nos abocamos con la Secretaría, Secretaría de Salud, eh, que preside Jorge Alcocer, y también a través de Hugo López-Gatell, quien es el vocero autorizado para esta emergencia sanitaria, estuvimos en contacto siempre de la mano, lanzamos más de cinco protocolos, el de apertura paulatina del sector turismo, entre ellos, con el famoso semáforo, y, finalmente, eh, tuvimos ya el protocolo que lanzamos, que fue de, del agrado de, 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 presidenta de la Federación de Cruceros de Estados Unidos y Caribe, para que a futuro, ya en diciembre, inicie la actividad, y, eh, los prestadores de servicios, eh, que además las cámaras de asociaciones nos facilitaron lo que tenían y lo fuimos enriqueciendo con la experiencia internacional de la Asociación de Hoteles de Estados Unidos, de la Organización Mundial para la Salud, y sobre todo que las cámaras y confederaciones hemos estado muy de la mano trabajando, pues, se ha hecho buen papel en materia sanitaria, una gran responsabilidad por parte de los prestadores de todas las áreas, y que, pues, eh, al no haberse cerrado, pues, empieza una recuperación paulatina, eh, la caída fue en marzo, eh, abril y mayo fue lo más difícil, y luego empezó al alza, y más o menos cerraremos con un porcentaje, eh, de menos, eh, trece puntos, eh, por ejemplo, eh, en comparación con diciembre del año anterior, eso significa que, eh, pues, va, eh, una tendencia al alza, al alza, al alzú, en los cabos, eh, Playa del Carmen, Nuevo Vallarta, Puerto Vallarta, hay que recordar que hay una dependencia muy importante, y que eso es parte de lo que hay que cambiar en el mediano plazo, que el ochenta y cinco por ciento de los que nos visitan del extranjero van a seis plazas de vocación turística, por orden de importancia estamos hablando Cancún, Ciudad de México, eh, Playa del Carmen, Los Cabos, Nuevo Vallarta y Puerto Vallarta, por ello hay que, eh, eh, ser más diverso, diversificar más nuestra oferta, y sobre todo la dependencia, que el sesenta y seis y medio por ciento viene de Estados Unidos, pero también, eh, ellos, eh, nuestro principal mercado emisor, eh, está pensando viajar, no más de cuatro horas y media en vuelo, quiere decir que, tanto el mercado canadiense como estadounidense, tienen en México, pues, una gran posibilidad, y luego se ha estado viendo. En Cuernavaca, por ejemplo, hay muchas casas rentadas por familias de canadienses, que decidieron llegar a Cuernavaca a pasar la pandemia, entonces también eso será un punto de promoción, porque han estado muy satisfactorios, han estado contentos, han estado en sus casas preciosas rentadas, y eso también a futuro dará una gran promoción a diferentes puntos de la República. Oye, Miguel, ahorita que hablas de, de, de los, este, de la temporada de frío, México siempre ha sido un país muy privilegiado, eh, en el mercado de invierno, que, ¿cómo has visto este mercado, sobre todo para las ciudades como Cuernavaca, como todo lo que es la divina maya, eh, eh, para esa temporada de invierno, toda la gente que se viene de Europa, del norte de Estados Unidos, de Canadá, a pasar, eh, la temporada de frío en México, ¿cuáles son las expectativas en este mercado, mi querido Miguel? Pues que se sigue teniendo, eh, reservaciones, este, Cancún podría cerrar arriba del 70, el 35 por ciento, eh, al cierre de diciembre, así que, eh, hablar de los daños, pues, habría que ver primero cómo termina el presente año, es decir, la recuperación de noviembre y diciembre también se ha reflejado en la recontratación, entonces, para ver realmente cuál ha sido el daño que causó la pandemia, habría que esperar a los resultados del cierre de diciembre que se darán en el primer del próximo año. Bueno, también es un hecho que México está teniendo una recuperación en materia turística mucho mayor que la que, que, que está teniendo, se está teniendo en Centro, Sudamérica y en Europa, digo, yo he seguido a través de las corresponsabilidades que tengo en diferentes partes del mundo y realmente nuestra recuperación, este, es mucho, muy superior a la que tenemos en otros países que están cerrando inclusive, ¿no?, que están cerrando restaurantes y hoteles aún en esta temporada a nueve meses de inicio de la pandemia. Miguel, ¿cuáles son las expectativas para el dos mil veintiuno? Pues que sigamos en tendencia, eh, el turismo nacional va a seguir, eh, eh, su camino, es fundamental el turismo interno, yo siempre lo dije cuando fui presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. Claro. Que, por cierto, fue una de las experiencias más importantes de mi vida profesional. Yo lo decía, siempre las buenas y las malas, el turismo interno, el que saca flote cualquier negociación. Claro. Hay que cuidarla, hay que protegerlo. Este fin de semana largo que tuvimos, obviamente se manifestó en mayor flujo en algunos puntos del país. Los pueblos mágicos poco a poco siguen teniendo su rumbo, pero es importante también y muy alentador. Ustedes verán que para fin de mes se define quién es el país ganador de la vacuna. México, por las negociaciones que ha hecho en primera instancia el presidente de la República, lo que propuso en Naciones Unidas de que no se lucrara con la vacuna ni se acaparara y que fue aprobado por unanimidad. Pues ello nos ha dado margen que a través del secretario de Salud y nuestro canciller hayan hecho excelente trabajo para que haya un adelanto en lo que son los países punteros en la vacuna. Claro. Poderla distribuir en parte de América Latina y desde luego pues nosotros los mexicanos seremos los beneficiados en ser los primeros en América Latina en ponerlos esa vacuna. Claro. Así que por lo pronto síganse cuidando. Yo hoy en día tengo COVID, ya voy un poco de salida, ya llevó 10 días y pues la mejor forma es tomar precauciones, las medidas higiénicas y de esa forma vamos a salir adelante. Pues sí. El país va a salir adelante, no todo es negativo de lo que ha pasado, hay aspectos muy importantes y sobre todo que las obras de infraestructura que se están realizando en la bahía de Chetumal, en todo lo que es el Tren Maya, el Trasísmico, los nuevos aeropuertos de amplias como el de Tabuino y la Huasteca Potosina o el nuevo aeropuerto que vamos a inaugurar allá en las montañas, allá en las barrancas del cobre, en grill y los, la conectividad que se está llevando a cabo a través de nuevas carreteras será la base para el renacimiento turístico de nuestro país. Contamos con el empresariado, la iniciativa privada ha sido fundamental en este papel. A mí me ha tocado también pasar como empresario las crisis. El error de diciembre fue tremendo y pues con voluntad vamos a salir adelante. Este es un gran pueblo, una gran nación y hemos demostrado que en las buenas y en las malas siempre unidos sacamos adelante todos los problemas. Pues Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista y antes que nada por felicitarte por tus 50 años de actividad turística y creo que somos los primeros en entrevistarte, ¿no? Desde que anunciaste que tenías COVID, que te ibas a tener que encerrar. Ahorita que escuché la entrevista, tu esposa, mi querida amiga Mosquense, Gloria Garza Torruco, se va a enojar a decir, Armando, ¿por qué le llamas a Miguel? Si sabes que está en recuperación, si sabes que está enfermo. Pero bueno, Miguel, los que te conocemos sabemos que tú no puedes estar quieto, tú no puedes estar tranquilo y llevas tatuado el turismo en la piel y perfectamente en la sangre, ¿no Miguel? Así es, el año que entra estaré cumpliendo 50 años, desde que en enero de 1971, don Hugo Salina Rocha me contrató como del boy del Hotel del Paseo de la Reforma. Pues a ver, a ver, oye, a ver si festejamos tus 50 años como aquella, aquella vez que festejamos cuando tomaste protesta como presidente del CNET, no, no, de la CNT, ahí en este restaurante los, los, este, que eran los, los, este, en Ciudad de México, los asignados morales, donde éramos más de mil personas festejando tu, este, esa, esa gran apertura que diste a la la CNT, y éramos más de mil, ¿no? Yo creo que así vamos a celebrar tus, tus 50 años de, de trabajo dentro del turismo. Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista y, y de veras, este, hay que me disculpen mi amiga Gloria Garza de Torruco, aunque te sacamos de la cama, sé que estás convaleciendo, todas no te dan de alta, y aún así, mira, nos regalaste una entrevista aquí a Caribe, niños. Gracias, y pues no estoy en la cama, estoy viendo tele, y muy optimista de que vamos a salir adelante, obviamente en la vida, y México siempre ha favorecido, siempre el turismo de toda su gente, y México saldrá adelante, y el turismo saldrá adelante. Claro, pues Miguel, muchas gracias por esta entrevista, y de antemano sabemos que tu recuperación va a ser pronta. Muchísimas gracias, Miguel, por esta entrevista a Caribe News. Pues amigos, soy Armando La Garza, entrevistando al secretario de turismo del México, Miguel Torruco Marqués, que bueno, lo molestamos ahí en su casa, convaleciente, y nos construyó la llamada, y no quisimos desaprovecharla para comentarles a ustedes, pues, cómo está el turismo ahorita, cómo cierra y cómo abre para el próximo año. Gracias, Miguel. Gracias, un abrazo.